Hola tejedoras y tejedores, hoy les quiero mostrar un hermoso trabajo que realicé. Es una chompita para una niña de 6 años. Les quiero mostrar, es un modelo muy hermoso que lo hice de esta forma. Mira, se puede observar el espaldar. Aquí, mira, les quiero mostrar que este es un modelo de dos formas que está tejida, ¿no? Y de la cintura para arriba, de distinta manera lo tejí. Y también tenemos el cuello, que me quedó muy hermoso. Me gusta a mí, es para mi niña de 6 años. También lo hago para vender, pero también tenemos la gorrita, ¿no? Que acompaña con el mismo modelo que se realizó de esta manera. Así como pueden observar, también quedó muy hermoso la gorrita. Y próximamente les estaré mostrando paso a paso el tejido de esta chompita. Y les estaré enseñando más modelos de tejidos, que ya lo han visto algunos en mi página, ¿no? Que tenemos distintos tipos de chompitas tejidas. Y que, pues, pedirles que me sigan en la página y déjenme sus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!